Katie Reina le contesta a su ex marido duro y a la cabeza, sin embargo, este hombrecito ni tarde ni presoso corre a borrar el mensaje que ya le dejó. No cabe duda que este hombre sí es un tóxico, porque ahora que la canadiense está solita se ve joven, resplandeciente y contenta. Sin embargo, Katie escribió lo siguiente. Redactar un acuerdo legal para no demandarme por compartir la verdad, lo que en realidad le haría perder ingresos por mi culpa. Con lo que usted y su abogada me amenazaron hace años. Por favor, gente, usen su pensamiento crítico. Se ha contradecido tantas veces y si desearía que sean 12 mil dólares. Recuerda que su abogada le dijo que esperara para tener que pagar 17 mil dólares al mes como la cantidad justa sugerida legalmente para sus ingresos de entonces. No estaría tan endeudado con los 25 mil dólares en honorarios judiciales. Y este año podría permitirme llevar a los niños a terapia, comprar ropa nueva para la nieve y al dentista este mes. Esta cantidad es solo por el divorcio provisional. Ni siquiera nada ha hecho para divorciarse realmente. Él me está provocando para poder obtener pruebas que no tiene de que yo lo hice perder ingresos que puedo usar para la corte este 28 de noviembre. Hay tantas cosas locas que ha hecho que me estoy conteniendo hasta que pueda permitirme legalmente defenderme. También estaba conteniendo porque no quería que los niños lo supieran. Pero sigues tratando de envenenarlos en mi contra en tus chats de video. ¿Cómo crees que se sentirán en el futuro al escuchar tus afirmaciones de que no compartimos una cama? Cuando ellos lo saben, lo hicimos hasta que nuestra hija menor tenía varios meses y no te gustaba estar en la habitación con ella cuando lloraba. Pero cuando estaba vomitando y enferma en ese embarazo y estaba despierta con la otra niña, todas las noches que quería dormir separada para que tus ronquidos no me despertaran, también me dijiste que no te sentirías como una pareja. ¿Cómo crees que se sentirán los niños al verte afirmar que eras tú quien los limpiaba y cuidaba cuando saben que era yo? Ok, sigo divagando de sobrecompartir más de lo que debería. Apuesto que vas a eliminar este de todos modos y luego me demandarás por ello. ¿Dónde está toda la evidencia de que yo te hago perder ingresos? Estás haciendo la mayoría de tus videos sobre temas que sabes que no se pueden monetizar para reducir artificialmente tus ingresos. Gente, use su pensamiento crítico. Tú fuiste quien intentó obligarme a casarme. Ocultaste cosas como que todavía estabas casado con la otra chica canadiense cuando ya estábamos comprometidos. Pero no me lo dijiste. Así que ya me obligaste a tener relaciones sexuales cuando estábamos comprometidos un par de meses antes de la boda para presionarme. Cuando recordaste que ya estabas legalmente casado, usa el pensamiento crítico y cuestiona sus afirmaciones. Pide pruebas y no solo su táctica favorita de mostrar pruebas que es solamente mentira que él dijo en el pasado. Estoy tan enojada que no puedo contenerme ahora mismo. Duro el mensaje que escribió Katie. Sin embargo, este hombre continúa diciendo que él fue quien trabajó, quien ganó, que su ex esposa se la pasaba dormida mientras él se iba a trabajar en la nieve. Válgame el señor si la señora se quedaba cuidando a su hijita, su hijito. Ay, no. Ahora sí el mamarracho este salió a decir que él trabajaba, que él tiene eso, que tiene su obligación de hombre. Acaso, él no dejaba que su esposa estudiara porque cuando se separaron, esta chica regresó a la universidad hasta como que se empezó a ver más sana, como que se recuperó de su enfermedad. No cabe duda que desenviene ese comentario, amigos, que dice durmiendo con el enemigo y así como él dice que no conoces a la persona hasta que se divorcias, efectivamente la canadiense también hasta ahora está conociendo con quien se casó. Padre santo, fuertes declaraciones las que hace la canadiense, ex esposa del chiapaneco y una chiapaneca apoya a la canadiense. Saludos, suscríbanse y haya la famosa, denle like y compartan este video. Pues amigos, esta telenovela continúa diciendo cada día más cosas, ¿verdad? Pues la canadiense subió un video a su canal donde aparentemente su casa se ve limpiecita, acomodadita. Después, ella se había mantenido muy tranquila, no había querido compartir casi nada, pero hasta que el tóxico empezó a hablar, fue que ella le contestó, pero así muy tranquila. Ay, pero después ya saben ustedes que se pone a hablar y a decir y cuanta cosa. Ahí sí fue donde aparentemente la chica canadiense se enojó tanto que le escribió un comentario. Ahí lo tiene en su canal, amigos, vayan a verlo, ¿verdad? Para que vean ustedes las cosas que Katie le escribió. Ay, padre, amigos, qué cosas vemos en este mundo. Adiós.